Te adoramos, te adoramos, Dios eterno, Dios eterno. Te adoramos, Padre nuestro, por tu Hijo, Jesucristo, glorioso Salvador, bendito Redentor, precioso Señor. Te adoramos, te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, sí, te adoramos, te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, Dios eterno, Dios eterno. Te adoramos, Padre nuestro, por tu Hijo, Jesucristo. Glorioso Salvador, bendito Redentor, precioso Señor. Te adoramos, sí, te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, sí, te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, sí, te adoramos. Te adoramos, sí, te adoramos. Te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, sí, te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, sí, te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios.